Mari Mari con pupeñica, pulamien. Inche también che que bueno. Octubre. Sé que estoy atrasado para que veas este video antes del 12. Día que para mucha gente es orgullo. ¿Orgullo de qué? La hispanidad, nos dicen. De este lado del océano le llamaban Día de la Raza. Pero, ¿cuál raza? El encuentro de dos mundos, dicen. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Hablamos de colonialismo? Y muy bien, los españoles, ingleses, holandeses, portugueses y franceses ya se fueron tras siglos de esclavizar a nuestros pueblos. ¿Ahora qué? Violeta Parra cantaba en su canción Arauco tiene una pena. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Se vantan, sepan, caen. ¿Son los chilenos, argentinos, bolivianos, brasileros quienes someten a los pueblos? ¿Serán sus estados y los intereses neoliberales? ¿Enviando a sus sicarios a pegar, matar, violar y crear montajes? Sabemos que la prensa está de su parte. A estos actos les llaman orden, democracia, pacificación. Pero en cambio, nos han repletado imágenes de esculturas, monumentos, íconos, iglesias derribadas, quemadas, saboteadas. Y los derechos humanos de las estatuas, preguntan los nacionalistas. Las y los iconoclastas destructores de las esculturas y monumentos ya están aquí, anunciará el Twitter. Pero el racismo y el orden colonial es parte del progreso, dijeron. Me gustan las esculturas. Sí, son muy bonitas y siempre han sido muy importantes para muchas culturas. Monumentos y estatuas han sido piezas claves para saber cómo era este emperador romano. O al menos cómo quería representarse a sí mismo. Para saber cómo se vestían las griegas o cómo ocupaban su tiempo en la antigua India. Todo muy bonito, sí, sí. Muy antiguamente las esculturas representaban ritos de la necesidad más básica. La alimentación o la procreación de la especie humana. Pero cuando las sociedades se fueron complejizando más, fueron surgiendo nuevas estructuras y representaciones culturales. Las esculturas también fueron cambiando. Para algunos ya no era tan interesante la representación de un toro, pero sí la del humano que mataba al toro. Pasamos desde representaciones místicas y en torno a la naturaleza, y derivamos a modelos de poder, de jerarquía y autoridades con ganas de que su imagen trascienda a los milenios. Una curiosa forma de alcanzar la inmortalidad, destinada para quien tuviera el poder y la riqueza necesaria para hacerse representar simbólicamente en su estatus religioso, político y social. La Edad Media y el Renacimiento se destacó por aquellas representaciones míticas, financiadas por la iglesia o por mecenas, que muy pronto pidieron representarse a sí mismos. Así, acercarse un poco más a la divinidad y la exaltación de su persona. Así fueron llenando los espacios públicos con figuras humanas mirándote desde las alturas, con esa cara de, mmm, aquí estoy yo, con mi caballo hermoso y mi tremenda espada. Mmm, sí, sí, aquí estoy yo, con la cabeza de una persona inocente condenada por su propia violación. Tener una estatua pública, ya sea en vida o siendo ya comida de gusanos, seguía siendo un privilegio de estatus y de exaltación por sobre las demás personas, ya sea por ser considerado un héroe o un santo. Lo cierto es que también se transformó en la tradición de saqueadores con poder y esclavistas desde los imperios hacia sus regiones colonizadas, percibidos a sí mismo y a sus semejantes como héroes y salvadores en nombre de su dios y de la civilización, que deciden representar todo muy, muy vinculado a la explotación física, simbólica y cultural del pueblo oprimido. Pero la historia, amiga mía, es algo vivo y para nada estático. En diversos puntos del mapa, aquellos hombres alabados por sus azotes comenzaron a caer por el peso de su propia historia. Y bueno, también ayudados por algunas cuerdas y la fuerza de quienes exigen que los espacios públicos se liberen de representantes del racismo, el colonialismo y la esclavitud. El acto de tirar estatuas de esclavistas, torturadores y etnocidas apunta a una reparación histórica, una reivindicación contra la prolongación del racismo y el esclavismo, que se perpetúa de diversas formas en los estados coloniales o nostálgicos de la colonización. En octubre de 2019 fuimos testigos y protagonistas de la revuelta que en Chile arrojó a estatuas de asesinos y explotadores, la refundación de plazas, parques y calles a la par de la resistencia callejera, que enfrentaba mutilaciones y crímenes por parte de la nefasta policía y de militares al servicio de sus amos. Una serie cronológica de eso te lo dejo por aquí arriba. La Plaza Baquedano, que tenía la estatua del asesino de guerra Manuel Baquedano, al ser el eje principal de las protestas en Santiago, fue refundada por los mismos y las mismas manifestantes como la Plaza Dignidad. Y la estatua, que representa la brutal represión al pueblo civil peruano tras la victoria de la Guerra del Pacífico y representa la racista campaña militar antimapuche a fines del siglo XIX, se transformó en la revista de colorear favorita de la revuelta, para una generación que creció viendo Art Attack. Ante la mirada furiosa de conservadores, derechistas, fascistas, apolíticos y liberales que exigían los derechos humanos de una estatua, mientras a nuestras compañeras les quitaban los ojos. Les quedó desquitarse con la representación del perrito rebelde Negromata Pacos o la tumba del cantautor comunista Víctor Jara, entre otros. En el norte de Chile, en Arica, el busto de Cristóbal Colón, imagino que no necesita una presentación, fue derribado y quedó más destruido que Chupete de Piraña. Este es Francisco de Aguirre y se imponía su imagen en la ciudad de La Serena. Fue un militar español sanguinario que llegó junto a Pedro de Valdivia para saquear y colonizar el territorio. Pero su estatua terminó alimentando una barricada y en su lugar se instaló la representación de una mujer del pueblo de Aguita, el cual fue víctima de la espada de personajes como Aguirre o Valdivia. En Temuco, o al Mapu, territorio mapuche, el busto del colonizador español Pedro de Valdivia también corrió la misma fortuna dos veces. La primera vez fue en 1553, cuando su cabeza, la verdadera, fue removida de su cuerpo en manos del ácido guerrero mapuche y en 2019, cuando su representación fue removida por manifestantes mapuche en solidaridad con el pueblo chileno que resistía al Estado y sus lacayos, mientras la cabeza de la estatua del militar chileno Dagoberto Godoy decoraba las manos de la estatua del huaychafe mapuche Cal Fulicán, uno de los íconos de la resistencia anticolonialista. En Punta Arenas, el extremo sur de Chile, fue la estatua del etnocida español José Menéndez, uno de los responsables directos de la despiadada cacería de Cheltenham en la región. Su busto fue llevado a los pies de la estatua que pretende rendir homenaje a los primeros pueblos que habitaban la zona antes de la invasión colonial. Este era el ocaso de los monumentos colonialistas y militares y trascendió las fronteras. En 2020, tras el brutal homicidio del afrodescendiente George Floyd en Minneapolis, Minnesota, a mano de la fucking police gringa, también cayeron las estatuas que enaltecen a representantes del esclavismo en Estados Unidos. También hice un video sobre la esclavitud en ese país por aquí. Cristóbal Colón y líderes del ejército confederado, quienes en la guerra de secesión en ese país luchaban por el supuesto derecho a poseer esclavos negros. Sus estatuas también fueron decapitadas y destrozadas por la rabia en las protestas. Así es que ni la figura del presidente confederado Jefferson Davis se salvó. Fue derribada en Richmond. Pero bueno, si es por derribar estatuas de personas que tenían esclavas y esclavos, ¿por qué no hemos tocado a Julio César, Aristóteles o cualquier estatua de la antigua Grecia o del imperio romano? ¡Jaque mate progres! Y es que realmente no se trata de tirar cosas de forma azarosa, sino más bien a aquellos que representan un sistema esclavista y de colonización, ya que sus consecuencias generan el clima actual. El racismo sigue institucionalizado, aunque lo niegues, sigue existiendo gente xenofóbica y que ve en el etnocidio un proceso necesario para imponer una idea de progreso acorde al avance del modelo económico imperante. No solo sucede en sectores conservadores en España o en Reino Unido, también sucede en su práctica política y social en las repúblicas de Avallala, África o Asia. Este escenario de discriminación y segregación son el motor para la destrucción de estos símbolos, y eso está muy bien. Y es que no puedes aplastar y someter a culturas completas durante 500 años o durante 200 años y esperar que se mantengan calladas y sumisas para siempre. En septiembre de 2020, en Popayán, Colombia, la resistencia a Misak le dio final a la estatua de Sebastián de Belalcázar, saqueador español y representante de la colonización y esclavitud en esa región. Otra vez Colón cayó, pero en Barranquilla. Cada derrocamiento se iba viralizando y así se fue propagando la ola de descolonización de esos símbolos. Las estatuas estaban tan rotas como el autoestima de los Borbones en el trono español. Mientras que en Bristol, Reino Unido, llegaba el turno para Edward Corston, el traficante de esclavos que pasó de arrastrar a esclavos por las calles y arrojar sus cuerpos al río, a que ahora su estatua era arrastrada por cuerdas y arrojada al río. Y es que la historia está en movimiento, no la puedes mantener estática. Algunos dirán que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, si bien solo se aplica cuando es conveniente a las figuras de poder. Pero no se puede pretender que tengamos una posición de meros testigos. Aquí no estamos ocultando la historia, estamos justamente escribiendo la historia. Y es que los valores occidentales del amo y esclavo solo representaban a quienes sometían, a los abusadores y abusadoras, y ni en ese tiempo ni ahora representaron a esclavos y sometidas. ¿Qué debe sentir el indígena al mirar la estatua de Colón venerada en una plaza? ¿Qué debe sentir la nieta de una mujer abusada al ver un monumento de su violador en un parque? Hasta ahora, la única acción la hacían las palomas cagándose en la cara de estos personajes, que solo representan a quienes se beneficiaron del sometimiento a la esclavitud. Hace bastante poco, en los paisajes donde extiende su dominio el Estado de Canadá, encontraron cientos y cientos de huesos de niñas y niños indígenas, sepultados en los patios de las llamadas escuelas residenciales, que habían sido creadas por el Estado y eran administradas por las tan santas iglesias cristianas, con el fin de aislar a esas pequeñas personas de la influencia cultural de sus familias. ¿No te es violento que te aparten a la fuerza de tu familia para que no recuerdes tu idioma nativo, no recuerdes tu cultura ni tus creencias, y en cambio, solo recuerdan la cara de Jesús torturado por la autoridad romana? ¿No es violento? Obvio que este descubrimiento, que de todos modos era algo que siempre se ha sabido, incentivó, y con justa razón, al contraataque a las iglesias, las cuales probaron un poco el fuego que ellas mismas usaron para incendiar nuestra vida. Pero es que nos trajeron la fe y la civilización, es lo que nos dicen. Pero, ¿qué tipo de civilización es la que quema mujeres indígenas por curar a su pueblo usando plantas? ¿Qué tipo de fe y de amor divino es aquel que te condena a un fuego eterno si no te sometes a la tiranía de un dictador celestial? Con representantes vestidos de oro que han sido cómplices y protagonistas de actos terribles, que agradezcan que lo que se queman son sus edificios y no sus representantes. Otra opción sería reutilizar las estructuras eclesiásticas para disponer de espacios comunitarios y culturales, resignificando el edificio, algo que fue bastante común en España durante la guerra civil. El caso de las niñas y niños en Canadá no es el único. Aquello fue sucediendo en muchos lugares del continente. Por ejemplo, se sabe que los colegios salesianos y conventos en el sur de Chile fueron centros de secuestro, tortura y muerte para niñas y niños, yaganes, shevnam y kaweshkar, en donde se les adoctrinaba al cristianismo, a la vez que les forzaban muchas veces por medio de la tortura a olvidar su idioma, símbolo de la resistencia anticolonial. Por todos lados existen informes de instituciones cristianas coloniales, siendo verdugos de cientos de culturas por medio de la tortura y la muerte. Entonces, las iglesias comienzan a percibirse como símbolos prepotentes de una fe que durante siglos ha oprimido lenguajes, culturas y cosmovisiones que sean diferentes a la suya. Cabe preguntarse, ¿a quiénes beneficia esta historia colonial imponiéndose en los espacios públicos por donde transitamos? ¿Para qué sirve que permanezcan de pie en esa posición triunfante, victoriosos, siempre erectos, mirando al horizonte, como diciendo, me cagué en tus abuelas? Si caen, es por su propio peso. La gravedad hace lo suyo, con aquellos que encarnaron los valores que construyeron la desigualdad y la supremacía racial, militar, patriarcal y colonial. Los grupos nacionalistas, fascistas y de derecha buscan preservar estos símbolos de dominio con argumentos ideológicos conservadores, en donde merece más respeto la estatua de un militar que la vida de cientos de personas desposeídas, pues justamente ellos se sienten representados por estos símbolos que fundaron la sociedad en la que muchos de ellos se encuentran arriba y tú y yo abajo. Son aquellos que rinden homenaje a militares que supuestamente nunca agacharon la cabeza. Bueno, bueno, a menos que sea para jalar cocaína, claro. Son grupos que arman un escándalo por una estatua que a duras penas se percataron de su existencia cuando pasaban por el costado, que les parecería muy bien si se alza una estatua de Hitler en un campamento gitano, pero que sí que sí aplaudieron la caída de la estatua de Lenin. Ah, eso sí que sí. Por lo que podemos decir que realmente detrás del acto de derribar estas figuras hay un testimonio muy claro y es que se manifiesta un rechazo a los valores políticos y sociales que estas personas han fomentado pasando por encima del relato de las oprimidas, cuya historia siempre fue suprimida y reemplazada por la historia dominante. Nos impusieron sus héroes, que eran nuestros verdugos, y nos hacen idolatrarlos por medio de su educación. Pero si enseñas el testimonio de la gente de a pie, nos llaman adoctrinadores. No, weón. No tenemos por qué mantener una mirada sumisa y con miedo a abordar críticamente el pasado. Hay que combatir las consecuencias de ese pasado, reconociendo cuáles son sus raíces históricas y cuáles son los personajes que la promovieron, sin miedo a quitarlos del altar. La historia se reescribe constantemente, pero cierto sector político lo condena solo cuando ésta se reescribe desde la experiencia del sujeto popular, de una clase con la que no se sienten reflejados. Aquí no nos estamos inventando sucesos históricos, sino que los estamos reinterpretando desde la óptica de quienes fueron víctimas, pero que también ofrecieron lucha y resistencia a esos militares y reyes. El pasado fue ese momento en donde comenzó a construirse nuestro presente. Y sí que es necesario conocerlo para afrontar las luchas actuales y saber reconocer quiénes son los perpetuadores del modelo colonial. Claro que no es el obrero español que trabaja en la industria del metal, no es la campesina francesa ni el amiguito inglés que conociste en un paseo, sino más bien son esos políticos que desde Vox o el PP nos dicen que debemos estar agradecidos por el saqueo español, porque al menos no fue tan cruel como el saqueo británico. Es la figura de la realeza en los países que mantienen la tradición monárquica europea. Es aquel neonazi español, francés, alemán o argentino, que golpea a una ecuatoriana por nacer dentro de otra frontera impuesta. Pues la cosa no se queda solo en Europa. Tengo más en común con una estudiante y trabajadora en Murcia que con un terrateniente pinochetista chileno. Pinochet no era británico, Bolsonaro no es español. Son justamente herederos de esa burguesía criolla latinoamericana que veló por su independencia usando como carne de cañón a los mismos negros e indígenas de los cuales sacaron provecho económico. Pero que en sus libros de historia escribieron que prácticamente se trató de ese bello acto en que por su propia voluntad del blanco, el indígena y el negro se tomaron de la mano, olvidaron todo el sometimiento del blanco y su indiferencia y así como si nada enfrentaron al yugo europeo para crear este hermoso país en donde blancos, negros e indígenas somos tratados por igual. Y tomamos licor en un coco y vamos a la misa para agradecer a Dios por tanta justicia impartida. Ay, qué bonito, me emocioné. Parte importante del movimiento se identifica con sus raíces mestizas e indígenas. En la revuelta chilena ondeaba la guñelfe y la buenufolle mapuche y una bandera que identificaba al otro Chile. Ese Chile teñido de negro. El Chile alejado del patrón de fondo y los huasos quincheros. Es el Chile de las tomas de terreno y de las injusticias acumuladas silenciado por su historia, reprimido por la tiranía de la élite criolla que tiene estatuas y monumentos. Comprendemos que se está frente a la necesidad de construir o reencontrarse con una historia propia en la que seamos los protagonistas y no los meros peones de una élite de burguesitos que no pueden respirar con estos pantalones o calzoncillos largos. No sé qué son. En conclusión, si aún se honra estas estatuas y monumentos de militares, asesinos, violadores, esclavistas, genocidas y colonizadores es justamente porque su sistema sigue en pie. Lo que les duele no es que tiren una figura de bronce. Lo que les duele es el rechazo que sentimos hacia la bota con la que nos aplastan. Bajo la idea de que la humana en su estado natural es sucia, bruta y breve. Y que para enderezarnos requerimos de un poder que se imponga. Se mantuvo un modelo basado en la norma de civilización versus barbarie. Civilización entendida como cristianismo, eurocentrismo, raza blanca, estado y acumulación de riquezas versus la barbarie. Entendido como todo aquello que se opone al avance de esa civilización y al progreso. Cuidar la tierra y amar la naturaleza sería el salvajismo. Aquello primitivo que debe ser domesticado y colonizado. Y el criminal Piñera avanza en su proyecto de mayor represión y militarización en Gualmapu, zona de mayor resistencia mapuche, para que se transforme en un depósito de pinos. El paraíso de la celulosa. Es urgente descolonizar nuestro pensamiento. Recuperar el conocimiento que se arrebató. Llevar a la práctica la multiculturalidad. Nosotras y nosotros como pueblos somos sujetos de la historia. Nuestras luchas y resistencias son piezas claves para la descolonización. No somos su producto folclórico, ni el emblema mágico de una patria asesina. No somos terroristas que queman bosques. Y un monocultivo de pino no es un bosque. Hay que abolir las relaciones raciales y patriarcales. Los colonizadores de hace 500 años están muertos. Pero sus ideas siguen vivas y están presentes en nuestro día a día. Los colonizadores de las repúblicas independientes tampoco se salvan. Sus herederos y perpetuadores están en deuda. Nos deben cada vida arrebatada. Cada pepita de oro robado. Cada cementerio sumergido. Cada río contaminado. Cada bosque nativo destruido. Cada lengua acallada. No solo se derriban estatuas y se consumen iglesias. Son también los ideales y los valores que representan aquellas instituciones. Sobre sus escombros se deberá construir un nuevo mundo. Con sus cenizas se alimentarán las semillas de una sociedad que rompa sus cadenas. Y derribe el orden colonial por un mundo sin patrias ni fronteras. En donde la vida de una niña o de un niño valga mucho más que una estatua. Y una frase muy famosa que decía Cristóbal Colón. Es que había que suscribirse a este canal. Darle like. Y si te gustó recuerda que tengo Patreon. Y que puedes contribuir a que este espacio se llene de muchos 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 videos. Que podrás ver con tu gatito. Y con ese tío facho que todos y todas tenemos. Quiñepanko. Peucayal. Me alegra tanto invitar a los Chipegua. A unírsenos en esta celebración. Recuerden, estos salvajes son los huéspedes. No debemos sorprendernos por sus extrañas costumbres. Después de todo, ellos no tienen nuestras ventajas. Como buenas escuelas, bibliotecas llenas de libros, champú. Chao, yo soy Pocahontas. Una doncella Chipegua. Una india. Y que lo digas. Y yo ser oso que corre. Prometido de Pocahontas. En la obra. Tanto por este campamento. Y le dan el papel del indio Wobo. Tenemos un obsequio especial para este día de fiesta. Yo soy un pavo. ¡Mátenme! ¡Qué obsequio tan considerado y lindo! Eres casi tan civilizada como nosotros. Excepto que nosotros tenemos apellidos. Bienvenidos a nuestra mesa, primitivos amigos. Gracias, Sara Miller. Eres la persona más hermosa que he conocido. Tu pelo es el color del sol. Tu piel es como la leche fresca. Y todos te aman. ¡Suficiente! Siéntate. Basta. ¿Qué? No compartiremos el pan. Becky, ¿qué sucede? Merlina. Han tomado una tierra que no les pertenece. En unos años, mi pueblo será forzado a vivir en casas móviles o reservaciones. Tu gente usará corbatas y conducirá autos. Venderemos nuestras artesanías en las carreteras. Ustedes jugarán golf y beberán champaña. Mi pueblo tendrá dolor y desesperación. ¡No! Y tu pueblo nos golpeará. Los dioses han hablado. Y han dicho que no confiemos en los peregrinos. En especial, en Sara Miller. Y por todas esas razones, te quitaré el cuero cabelludo. Y quemaré tu campamento. Niños, ¡ya basta! ¡Están destruyendo mi texto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias!